Compartir una pastillita muy especial y muy particular que se ha descubierto en las últimas horas y tiene que ver con una entrevista que hace algunos años Rodolfo González, el piloto de Venezuela, le hiciera nada más ni nada menos que a un jovencito, muy jovencito, Lewis Hamilton. Allí está el papá de Lewis, hablando con uno de los periodistas venezolanos que después le siguió el micrófono a Rodolfo González. Estamos aquí con Lewis Hamilton, un campeón inglés de aquí de Inglaterra y vamos a hacerle unas preguntas. Lewis, ¿cómo empezaste a practicar? ¿Cuánto tiempo he estado haciendo practicar? No lo hago así que más, no necesito correr en mis motores, eso es todo. Practicar en los días de la carrera también. No practica mucho porque no quiere arriesgar los motores, nada más practica el día de las carreras. ¿Cuánto tiempo he estado haciendo practicar en el cadete? ¿Cuánto tiempo he estado haciendo practicar en el cadete? Tres y medio años. He estado con el cadete tres años, tres años y medio. ¿Qué vas a hacer en el futuro? Espero que la carrera en el Fórmula 1. Quiero con la Fórmula 1. Gracias. Y no solamente corrió en la Fórmula 1, sino que ya es dos veces campeón mundial. Increíble, hermosísima nota de un programa en Venezuela, Rugen los motores, ¿sí? Digo bien, Nico, Rugen los motores, así es. Así que era esta pastillita que hemos encontrado y que queríamos compartir con todos ustedes. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de esta edición de Central Fox Nitro. Mañana seguimos con toda la actualidad del deporte motor. Gracias por estar.